Como ven amigos, aquí tengo el Chrysler Brother, miren que motorzazo amigos, chulado de carro Acá tengo el Jaguar, Jaguar, Silver de puro plateado, acá tengo el Ford Mustang, miren ese motorzote V8 Tenemos, para que huele, oxígeno, chulada, acá tengo un Dodge, Viper, miren amigo el motorzazo que trae con esas barras para que se amacicen Miren, este, yo se la hice esta colita, chuladísima de colita Les gusta, el Viper, chulad el Viper amigos Mustang Tengo como unos 6 Mustangs de estos Ok amigo Dios los bendiga a todos, todos son los árboles que tengo allí, miren que chulos árboles Dios los bendiga amigos Bastante a todos